Pokémon atrapándolos a todos partes 7. Antes de comenzar este video, aquí una pequeña historia. Toda pareja en este mundo tiene algo que los representa. Algo que al verlo inmediatamente dicen, estos somos nosotros. Y en el universo de Pokémon, nosotros nos sentimos representados por la pareja de Umbreon y Espion. A Celes le gusta Umbreon, lo tiene tatuado en su piel y usa un Kigurumi de él. Aunque curiosamente dice que ese Umbreon de su tatuaje es Natsu. Natsu por otro lado ama a Espion y en todos sus juegos de Pokémon nombra a su Espion Celes. Así que básicamente Natsu sería Espion y Celes Umbreon. Pero para Celes Natsu es su Umbreon y para Natsu Celes es su Espion. Una vez escuchada está confusa y algo contradictoria historia. Les contamos que nos pusimos un objetivo, obtener ambos peluches para llevarlos siempre con nosotros como nuestros peluches insignia. Este es el segundo intento de Natsu por obtener su Espion. Lo consiguió. Ahora solo falta que Celes consiga su Umbreon. Denle like y síganos para parte 8.